Bueno, hemos culminado conforme lo que está establecido en el Código de la Democracia a las 18 horas del día de hoy martes, ya el proceso de inscripción de candidaturas, estamos 20 de septiembre y hemos recibido un total de 562 registros en el sistema informático. Esos son los candidatos que están registrados en el sistema más no inscritos. Posterior a eso, nosotros una vez que están ya registrados en el sistema, procedemos a notificar a todas las organizaciones políticas para que ejercen su derecho en cuanto a la objeción, por lo que aquí se les da un plazo de dos días o de 48 horas para que realicen la respectiva objeción, tanto la persona que objeta como el candidato objetado. Los únicos que objetan son simplemente las organizaciones políticas, son los únicos que tienen la capacidad para hacer esas impugnaciones. Para prefectos, para darles un resumen de las candidaturas más grandes, prefecto y viceprefecto estamos con 10 inscripciones, para alcalde de Cuenca con 10 inscripciones, Bueno, para prefecto de la provincia de la Azuay están inscritos de la Alianza Azuay-Ya, Diego Monsalve Tamariz como candidata a prefecto y Ana Lucía Tacuri, candidata a viceprefecta. Del Partido de Ad Popular, Sebastián Ceballos como prefecto y Maidita Zavala como viceprefecta. Del Movimiento Político Revolución Ciudadana, Cristóbal Lloret, candidata a prefecto, y Alexandra Quintanilla, candidata a viceprefecta. De la Alianza avanzamos patrióticamente por Cuenca y el Azuay, Magali Quesada, candidata a prefecta, y Enrique Andrade, candidato a viceprefecto. De la Alianza Atrévete Juntos por el Cambio, Diego Matovelli, candidato a prefecto, y Mayra Toledo, candidata a viceprefecta, por el Partido Socialista Ecuatoriano, Felipe Delgado, candidato a prefecto, y Partido Socialista y viceprefecta Marilu Bravo. De la Alianza Gámoslo con Xungo, Dora Ordóñez, candidata a prefecta, y Luis Naula, candidato a viceprefecto. De la Alianza Azuay Libre, Ruth Caldas, candidata a prefecta, Wilson Pesantes, a viceprefecto. De la Alianza Azuay Primero, Marcelo Cabrera, candidato a prefecto, Camila Conde, candidata a viceprefecta, y el Movimiento Nueva Generación, con Diego Morales, candidato a prefecto, y Fabián Lodóñez, candidato a viceprefecto. Y para la Alcaldía de Cuenca están registrados en el sistema por la Alianza Azuayá, Paul Carrasco Carpio, por el Partido Unidad Popular, Luca Payanca, por el Movimiento Político Revolución Ciudadana, Roque Ordóñez, por la Alianza Atrévete Juntos por el Cambio, Cristian Zamora, por el Movimiento Amigo, Verónica Bat, por la Alianza Gámoslo con Xungo, Adrián Castro, por la Alianza Azuay Primero, Jaime Moreno, por el Movimiento Nueva Generación, Pedro Palacios, por la Alianza Contigo, Avanza Cuenca y El Azuay, Mario Castro, y por la Alianza Renace, Partido Socialista Ecuatoriano, Omar Álvarez.